y empezamos otro partido de este FIFA 22 con Chelsea, este partido es de la FI Cup de la ronda 6 de este campeonato, de esta copa, nos toca con el Liverpool, son partidos eliminatorios el que gana pasa y el que pierde obviamente y queda eliminado, son partidos de ida y vuelta así que vamos, el equipo titular, y vamos a la conferencia de prensa, que es típico en estos partidos como de clásico que hay conferencia de prensa, vamos cover. típico en Verdade 40 Eso es todo lo que tenemos tiempo para hoy. Gracias. Vamos al partido entonces. Vamos a ponerlo de amarillo esto. Vamos a ponerlo de amarillo. Vamos a ponerlo de amarillo. Vamos al partido. Qué lindo partido es el que hoy nos invita a juntarnos en este estadio. No se muevan de dónde están, ya volvemos. Empieza todo desde Stanford Bridge. Y bueno, como era de esperar, se dejó caer la lluvia en Stanford Bridge. Pero esta fiesta va a seguir adelante. No se suspende por nada. Don Marito Kempes, el matador. Les habla Fernando Palomo. Estamos ya metidos en cuartos de final. Preparados para lo que esperemos sea un lindo partido en esta Emirates FA Cup. Chelsea de cara a cara con el Liverpool. Quédense con nosotros en la pantalla de EA Sport. Realmente tenemos por delante un partido espectacular. Son ocho los que quedan y la semi a la vuelta de la esquina. Estos son los jugadores que defienden la camiseta del Chelsea. Antonio Rüdiger trabajará junto a Thiago Silva en la defensa. Estará en el terreno de juego Kai Havertz y saldrá con Jorginho en la mitad de la cancha. El único punta para el equipo hoy será Romelu Lukaku. Este equipo mirando la alineación no creo que le va a garantizar al público emociones desde el primer instante. Porque son un equipo que ya trae como manual el ir a presionar. Y ahora ponen los jugadores capacitados para poder sacarle la pelota al contrario muy cerca de su arco. ¡Gracias! 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 Empezamos Ahí va el juego por dentro Perdió el balón el Liverpool Sadio Maneke tiene la pelota pegadita Ojo con esto, va progresando el ataque de su equipo Avanza hacia el arco Christian Pulisi Se va metiendo por la banda el Chelsea Es de Policia que la va a clavar Ahí nomás estuvieron de convertir Ellison, que frustra el ataque Estuvimos cerca, estuvimos cerca, vamos, vamos Tiro de esquina al centro del área Golazo Golazo, golazo Qué frentazo Un zapato en la cabeza Entretenido hasta ahora Aún así no estamos Gran control de Salah Que demuestra por qué es el grande Kiss Salah Jordan Henderson Les pueden decir adiós al peligro Después de esta Se soman en la reclara Se les ha ido un gol marito Bueno es una pena porque este gol Supuestamente iba a ampliar esa gran diferencia Para que el equipo fuera más tranquilo si cabe Diego Tiene la pelota Fabinho Mané La tiene Thiago Sadio Mané ya sabe cómo hacer daño Con el espacio que tiene por delante Se queda con la pelota el rival Sadio Mané Ahí va la pelota y pinta bien Se aleja el peligro del área En rechazado el balón Avanza con la bolcha atada Ya no tiene la pelota Anderson Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Lukaku Y miralo cómo avanza con la pelota Oh Robertson El balón para Andy Robertson Fabinho Mané Tiene la pelota Fabinho Mané Pase adelante le dijo el defensor Fabinho Jordan Henderson Excelente Como tapa No puedo salir Presiona mucho la salida esto Jordan Henderson Ahí va metiendo la pelota Henderson Enorme ese arquero que es El hombre de una Señores Este arquero se tenía reservado Lo mejor para el final Deciden jugar así El tiro de esquina Pelota de Salahoria Vaya peligro que llevaba ese cabezazo Y lo ha atrapado Crocinada Y la gente cree que este es el momento Del Chelsea Para asegurar la victoria Y ahí está Se ve escaparlo Esto es de Policic Cayó otro Que buena Y poquito a poco Están aumentando la ventaja Golazo Golazo Señores Señores Vamos a ver La alegría desborda El banco de los suplentes Después de este gol Este es un festival de gols Y con esto la pizarra Dos a cero Robertson El balón para Andy Robertson Henderson Alerta máxima en el fondo Para cortar ese juego Ben Chilwell Ahí se prepara el contraataque Hay opciones Este es de Policic Que la va a clavar Ha estado Fue mirando El arquero La pelota que pega En la mano Ahí falta Faviño Fase para Mané Mané Enorme Para Don Este es una de aquellas Para ganar partidos Ah Le puede dar continuidad A este ataque Este equipo Se mueven bien Sus jugadores Ahí se va La espalda De la defensa Va a llegar al arco Y la jugada Terminada Buena recuperación En zona de peligro Faviño Pero que tendría que ir cobrando Mané Es el dueño Del balón Favi Firmino Van cruzando la pelota El cabezazo Ahí arriba Apenas Hoy que cerquita pasó Eso sí que tenía olor A gol Ya todos saben A quién culpar Porque no termina Esta jugada En gol ¿No? Otra vez Centro Perfecto Y cabezazo Deficiente Ese gol hubiese acortado Las distancias Del marcador No se lo pueden creer Escasa posesión Para el equipo local Y vaya que hicieron daño Teniendo menos la pelota Han tenido la capacidad De hacer daño Y de momento Van ganando Tiago la tiene Gran trabajo defensivo Grease James Grande Nena Qué buen pose Metió Controla la pelota Y sigue Preciso El balón atrás Bien tapado Ahí Buena posibilidad Para una contra Ahora Van Dijk Stéphane De Vrij Roberto Firmino Con el balón Ahí se viene Mané Muy bueno El cinto atrás Se viene el gol Atento Ah Pero que cobra Que cobró Como A ver Si le toma La mano izquierda Esperanza Salah Desperdición La quiso poner Ahí pegó ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Cerquita Estuvo el empate Giorginio Fue mal Al piso Si no le sacan La tarjeta Por lo menos Que le saque la lengua Después de esa entrada Ve la tarjeta Esa era como Era como para roja Así Casi irresponsable La manera de entrar En esa jugada Uhhh Se la roja Uhhh Se la roja Estefan de Frey Henderson Liverpool Regala la pelota Si esta jugada La saben desarrollar Puede terminar En algo bueno Jordan Henderson Ahí tratando De cuidar el balón Fabinho Esa fue buena Esta puede ser buena Para la contra El árbitro Les está dejando Tres minutos Más por jugar Inverlocante Casi Bravo Alisson La pelota sigue Hace bien Para guardar Esa Pasa problemas El Chelsea Con la pelota Sigue manejando La pelota Pegadita al pie Thiago Alcántara Vámonos A la primera parte A descansar Uhhh El partido Está 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Termina la primera parte Con la ventaja Para uno de estos dos Como la asimilan En el discurso del entretiempo Se verá ya en la Segunda parte Si yo creo que La tiene que asimilar De la mejor manera Con el simple hecho De que No hay mucha diferencia Entre los dos A excepción de este gol Nos embarca Segundo tiempo Segundo tiempo Vamos Vamos No sé No sé Pero ustedes Si yo Nos ponemos las pilas Jorginho Timo Werner Lukaku Y han perdido la pelota El árbitro que confirma Que el lateral Será para Liverpool Firmino Firmino Tiene la pelota Fabinho No toca Salah Mete bien la pierna Ahí tiene Gona Buen Oportunidad de contra Timo Werner Los están agarrando Mal parados En esto Lo van a castigar Lleva que Se ve en el tiro De esquina al área Van Dijk Que saque el corner No Que Gran corte defensivo Enorme La categoría Detrás de esa pelota Ahí está Sonia Mané Toca y toca Por los costados Quieren buscar un espacio Y verían bien Pero les cortaron La jugada Está el remate Enorme Ese arquero Que es El hombre de Ule Señores Este arquero Se tenía reservado Lo mejor Para el final Fue un disparo largo Pero fue mejor La atajada Buena atapa Buena atapa Vaya zapatazo Que le ha metido Mario Ha sido un disparo Larguísimo Que termina En enorme atajada Ahí lo vemos De nuevo Y su estiro De esquina La pelota Pegado En uno De los del fondo Deciden jugar así El tiro de esquina Ha sido una mano Más grande Pero que co... Ay, las manos Que cobra, weón Pero si no va Con la cabeza Pobiojo Mira, weón Ahí está El técnico Tratando de hacer Lo posible Por llevar El resultado A su favor Se perfila Salah Que buena Jorginho La ha dejado La pelota justita El rival Dos penales Errados Está el agua Se están aproximando El último tercio Acá es cuando Vuela la creatividad Me podría decir Contra quién Va el Liverpool Mario Sí, bueno Va a jugar Enfrente Va a tener El equipo Del Villarreal En el siguiente Partido De octavo De final De la Champions League Han quedado Todos retratados Después de esa Brillante Pelota de Lukaku Esto es De Polishe ¡Gol! ¡Golazo! Tremendo gol Tremendo bebas Solo, solo De un contragolpe Mortal A la combinación De estos dos Para dejar A toda la defensa Mal parada ¿Y qué puede hacer El arquero? Para felicitarlo Porque fue un golazo ¿Qué se le puede ocurrir A la entregadora? Porque el partido De hoy Realmente Ha sido Terrible Liverpool Liverpool Para realizar Dos cambios Creo que ya lo sabían Pero este gol Lo que confirma Es que En la cancha Uno Nada más Quiso jugar El otro No existe Fabiño Regalando el balón De aquí en más Treinta minutos Le queda El partido Se adelanta El traslado De la pelota Se aleja El peligro Del área Rechazado El balón Melino Y el número 8 Navi Keita Trent Alexander Arnold Von Dijk Ahí va Alexander Arnold Fabiño Navi Keita Ah, el rebote Pinta bien Si la juegan Por el centro Buscan el primer palo No creo que este Ha sido el final Que esperaban Hay espacio Suficiente Para avanzar Atentos Que ahí No más Cae la pelota Qué buen balón Que me Estábamos Casi cantándole Lo tapó Alisson Será capaz Del Chelsea De cambiar El partido Con esta sustitución Se viene el tiro De esquina Al área Se frustra El córner Y ahí hace Todo lo posible Para no perder La bocha Ben Chilwell Este es Lukaku Estoy bien Perfecto Para ir a cortar Esa jugada Ahí va el arquero Reventando la bocha Minamino Fabinho Va con todo Qué buena monja Metiste Ahí está Zadio Mané Qué buen centro Buena etapa Otra mano Intenta hacer tantas cosas Que a veces No sale todo El fútbol No está hecho Para jugarse Con las manos A salvo que sea Arquero Por eso el árbitro Dice penal Se esperanza Salah Gol Y convierte el penal Bueno señores Y acá tenemos La magia De quien sabe Patear un penal Porque el arquero Se tira Antes del tiempo Y el jugador Que patea Tercero Tercer penal Lo hizo Salah Cristian Pulisi Otra pérdida de balón Nami Keita La recepción De Nami Keita Fabinho Ahí va Nami Keita Aquí viene Se viene Saque de manos No toca Salah Buen balón El segundo palo Y ahí se va Para que se repita De nuevo El córner Córner En corto El centro Magnífico Y el portero Actúa con Determinación Digamos que no fue El tiro soñado La verdad que no me explico Lo que quiso hacer Ambicioso traslado Porque puede terminar bien Bueno Lo han intentado Pero no puede ser Casi 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 Nami Keita A mi me deja dudas Para mi que no hay duda Mario es fuera de juego No hay duda Diga lo que diga La imagen Es fuera de juego El árbitro levantó La bandera Que quiere decir eso Ya está Cuando el árbitro Pinta Después de haberlo visto Al banderillero Hay que callarse No Me equivoqué Después discutamos Si lo tengo La bandera O no la bandera Si señor Muy buen pase Entre líneas Gran visión Un centro Que no genera Problema Alguno No puede quedarse Con la pelota El Chelsea Ya van 38 minutos De la segunda parte Estaban fuera de juego Y otra vez El banderillero levantado Otra vez Que se fue adelantado El Chelsea Que espera un poquito ¿Será capaz El Chelsea De cambiar El partido Con esta sustitución? El atajo Pero antes Hasta Orsay Uy Diría que está en línea La Miquita Acá está Sigets Qué buena pelota Que ha metido Sigets Atento La recibe bien Gol ¡Gol! 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 Ahí tenemos señores Qué golazo Que deviene De un balón Bien puesto A la repetición Vemos con qué fuerza Le pega a esa pelota Para que esta Vaya derechito Adentro Y con esto Llegamos al 4 a 1 En la pizarra Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? ¡Gol! 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 Se aleja el peligro Del área Rechazado el balón Y de cabeza La pelota Se va al costado Se la saque de manos Pinta bien Si la juegan Por el centro Una pelota Con enorme potencial Tremendo bloqueo Minamino Sala Bien ahí Para quedarse de nuevo Con la pelota Y en su propio sector Jorginho Las anteritas de vinil Están detectando La presencia De una contra acá ¡Ah no! Se le pasó El resultado De jugar Con piernas rápidas Arriba ¡Golazo! Señores Vamos a ver Repetida esta acción Ofensiva Donde El defensor Queda manzana Pues la verdad Que la podía haber colocado Pero Siempre un petro Prefirió patear fuerte Y ahí vemos Las consecuencias Qué lindo gol Que fue No me cabe La menor duda La satisfacción Que se ve En el banco Después de este gol Y no creas Que esto ha sido todo 5 a 1 Habrá más Bien, bien Pasamos la ronda Ahora tenemos que esperar El siguiente rival Está parecido Que el partido De Lukaku Es como para Considerarlo Uno de los mejores Que ha jugado El delantero Belga En los últimos tiempos Es como para